Bien, ahora se está presentando un nuevo descubrimiento que se ha hecho, que es parte de los trabajos que se vienen haciendo hace 32 años aquí en este espacio y en la actualidad, gracias a un trabajo sostenido del arqueóloga Isabel Flores, hemos podido presentar la cultura Ishma, que es parte de una expresión cultural posterior a lo Wari y posterior a la cultura Lima aquí en la Huaca Pugliana en Miraflores, que son los primeros pobladores miraflorinos. Decíamos al momento de hacer el discurso que Miraflores tiene 156 años de creación política, pero esta Huaca tiene 1500 años desde que se establecieron por primera vez aquí los primeros pobladores miraflorinos y para nosotros es un orgullo descubrir o redescubrir todo esto y presentarlo al público porque esto es lo que hace atractivo el espacio y hemos dicho también que Miraflores no solamente son sus espacios, sino fundamentalmente sus personas. Justamente hoy cumplimos 32 años trabajando Pugliana, la Huaca Pugliana. Por eso que quisimos inaugurar un momento histórico de la Huaca que es la etapa última que es Sonosichma. Estamos trabajando aquí 32 años y con mucho éxito, con mucha colaboración, muy contentas y como ustedes ven con un buen producto que es la Huaca como un modelo de trabajo, un modelo de restauración y de puesta en valor. Miraflores siempre ha sido un distrito progresista que quería superar todos los problemas que había en cuanto a urbanismo y a adelanto. Huaca Pugliana en esa época estaba convertida en un basurero prácticamente. Estaba abandonada como todas las huacas que lamentablemente vemos en el país y el interés de la municipalidad era de invertir para ponerle en valor. El Perú es riquísimo en su patrimonio y los sitios arqueológicos, los sitios de los santuarios y los lugares de fin, de bien sea de veneración y de respeto a sus deidades como de defensa o de simplemente de vida en comunidad son muchísimos. La cultura ishma en realidad es apasionante. La cultura ishma en realidad es la cultura lima. y yo les decía en broma a mis colaboradores que en realidad ishma y la Huaca Pugliana es un poco el equivalente al Palais Concert de Valdelomar en el Gerón de la Unión. Él decía Lima es el Gerón de la Unión, el Gerón de la Unión es el Perú, el Perú soy yo. Todo este juego de palabras que tenía este gran escritor. El Valle de Lima y el de Pachacamac pertenecían a un mismo curaca. Esto es una cosa que yo he podido constatar en las visitas a las cuales se refería Isabel. Ishma es antes de la llegada de los incas, es la ciudad de Lima y es yo diría la costa del Perú, yo diría es el Perú. La cantidad de indicios y de referencias a la importancia de esta zona en relación a, por ejemplo, a la importancia del Jusco o de otras zonas del Tahuantinsuyo es enorme. Y yo decía, bueno, es curioso porque esto que está probado históricamente en la actualidad pues tiene también mucha fuerza. Miraflores es en este sentido a Lima, Miraflores es Pachacamac, es el Perú, es el Tahuantinsuyo. De modo que mis palabras son finales de complacencia, de agradecimiento, de felicitación a Isabel y al alcalde, obviamente, y a quienes lo precedieron. Y a ustedes, a los vecinos que colaboran en esta tarea de hacer de este santuario, de esta huaca puquillana, un lugar de homenaje a nuestros ancestros, a nuestras raíces y que al mismo tiempo solidifican las bases de un porvenir cada vez mejor. Gracias.